Hola amigos un día más a mi canal, yo soy Nina y estoy muy feliz de que estés viendo este video. Besties, ¿cómo están? Espero estén súper súper bien. Yo estoy muy emocionada porque como vieron en el título del video vamos a tener un día de chicas. I'm just a girl, I love being a woman. Vamos a tener un día lleno de actividades que siento yo que disfrutamos mucho hacer. Vamos a arreglarnos lindo, ir a las uñas, por una bebida, a pasear, a cenar rico, a pilates, ponernos una mascarilla. Nos vamos a consentir. Pero bueno, sí, como pueden ver ya me estoy maquillando. Ay no, es que de verdad amo arreglarme. A veces no sé si me arreglo para salir o salgo porque me quiero arreglar. No sé si hizo sentido. Me estoy haciendo mi no make up make up, ya después se los hago más a detalle. Pero pues sí, estamos yendo como por un look que se vea muy natural, que se vea muy rosita, muy cute. Casi siempre me hago esto. Ahorita después de ya tener la base lista me pongo bronzer en todas las sombras de mi cara. Y me hago el contour de la nariz. Últimamente me ha encantado hacérmelo. Vean, siento como que la resalta muy lindo. También me pongo bronzer como si fuera sombra. No, 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 es que yo soy fan. Vean qué bonito resalta los ojos. Ahora blush. Nuestra parte favorita. Esta rutina de maquillaje siento que es la que más resalta mis facciones. Es con la que más me siento cómoda. Ahora sí como que la vas encontrando, no sé. Vas viendo qué te gusta y qué no. Pero sí siento que se trata mucho como de ir probando. Como ya terminamos la base me voy a quitar la diadema. Para que se nos vaya acomodando el cabello. También ya voy a empezar con mis cejas. Que vean, les doy un poco de color. Voy a hacer la otra. Ahora me voy a poner gel transparente. Siento que es como si me estuviera decorando. Aparte que es un momento como con nosotras. Ahora vamos a pasar con las pestañas. Que ojalá sea un good lash day, por favor. Porque vean cómo abre la mirada. Wow. Ahora rimel con cuidado. Vean, pongo el cepillito. Y como que cierro el ojo lentamente. Para que toda la pestaña tenga producto. También me enfoco mucho en los puntos. Para que se vean lo más largas posibles. Vamos a hacer el otro ojo. Pestañas listas. Y no sé si ponerme rimel en las pestañas de abajo. Yo creo que poquito. Pero bueno, ya casi terminamos el make up. Vamos a ponernos gloss. Y por último iluminador. Este paso a veces se me olvida. Pero sí se ve muy lindo. Ahora sí, así quedó el make up. Esta rutina básica me encanta. Ya me la sé. Y creo que la he perfeccionado. Pero ahora no terminamos el look. Ya tengo puesto el outfit. Ahorita se los enseño. Pero ahora nos vamos a poner accesorios. Que vean, estaba pensando en estos de perlita. Creo que van completamente con la vibe. Siempre que traigo cuyo en B me gusta agregar un collarcito. Vean, también es como de perlitas. Y ahora sí llegó mi momento favorito. Perfumito. Siento que así sello y elevo el look. Y la vibe. No me puede faltar. A ver, chicas. Es que estamos de acuerdo que oler rico es lo mejor del mundo. El que rico hueles. Verdaderamente siento que es el mejor cumplido. Y que alguien huela rico. Es mi debilidad. Y claro que nuestro día de chicas tenemos que oler delicioso todo el día. Yo amo estos perfumitos de Dossier. Son los que más uso. El que recién me puse es este. Se llama Floral Violet. Y es inspirado en uno de mis perfumes favoritos. Que es Daisy de Marc Jacobs. Es que a mí me encantan los perfumes románticos, frescos. Este es suave y huele a limpio. Es el perfume que usaré una clean girl. Y este otro. Es el de Citrus Peony. Nada más no destapé. Ya me llegó el olor delicioso. Este es inspirado en el famosísimo Miss Dior. Y este huele súper femenino. Huele tal cual como un ramo de flores, frescas, a bonita. Así lo describiría. Y tiene muchísimas más fragancias de excelente calidad, la verdad. Inspiradas en los perfumes más icónicos, populares y lujosos. De verdad puedes hasta encontrar el perfume que usa tu celebridad favorita. Pero de manera más accesible. Es que se me hace tan especial. Como que se vuelve parte de tu personalidad, ¿saben? Es como de me estás diciendo que puedo elegir el olor de mi presencia. Siento que da muchísima hora. Les voy a dejar el link de la página de Dossier en la descripción. Para que se den una vueltita por allá. La verdad es que la página está súper amigable y fácil de usar. Te da todos los detalles de cada perfume. Y es muy fácil pedir. Así que pues si les gusta alguno, me lo recomiendan por fin. Y ahora sí estamos listas para comenzar nuestro día. Este es el outfit. Bueno, nada más les quería enseñar cómo me acomodo mis camisas oversized. Bueno, esta es la camisa. Me la puse con esta falda blanca. Que tiene un moñito. Y bueno, lo que hago es que abrocho los botones a la altura como de donde empieza la falda. Y luego dejo afuera la parte de la camisa que esté como por encima. Y la que está por debajo la acomodo así. Vean. También del lado. Porque siento que así como que da forma. Y atrás la acomodo de esta manera. Como que sí la meto un poquito, pero como que no quede tan marcado. Que esté en diagonal. Y listo. Así se ve el outfit. Muy lindo, muy girly. Me lo puse con tenis rosas también. Y pues, vámonos. ¡Qué emoción! Ves, claro que nuestro día de chicas es día de uñas. Entonces ya venimos a nuestra cita. Siempre vengo con mi mami. Es nuestro momento. Y ahora sí, la pregunta importante. ¿Qué color nos vamos a poner? No lo sé. Pero es de las únicas decisiones que me gustaría hacer. Aunque les confieso que me cariñé muchísimo con las que traigo ahorita. Son las de Hailey Bieber. Sí, son como rositas y brillosas. Se las dejé en mis historias destacadas. De hecho, todas las que me he hecho están en mis historias destacadas. Por si necesitan inspo, por ahí hay mucha. En general, yo creo que las uñas rosas son como mi lugar seguro. Es lo mío, no sé. Pero justo por eso le quiero cambiar. Como que yo he usado mucho rosa. O bueno, veremos. Pero sí, como que se me antoja algo nuevo, ¿saben? Entonces déjenme primero les enseño qué ideas tengo que inspo vi. Y me ayudan a decidir. Bueno, primero creo que estaría súper cool. Unas así como nude, naturales, que se ven muy clean. Pero siento que se acerca mucho al rosa. La segunda opción es uñas rojo vino. Porque ya casi es temporada de uñas rojo vino, chicas. Y no sé, siento que sí ya es cambiando un poquito más. Vean, esta tiene como un diseño de estrellita. Tercera opción. Y siento que es la que más me ha llamado la atención. Porque la he visto como en tendencia. Pero como que apenas va a empezar. Son las uñas verde olivo. Y por último, cuarta opción. Como uñas azul oscuro. Azul como navy. Es que todos los colores están bellísimos. Vean cuántas opciones. Está súper loco. Como cuántos colores de un color hay. O sea, como cuántas gamas de colores hay. Y a uno me decía, mira Mabel. Cute. Le agregó como unos brillitos de colores. Arcoiris. Y cortitas, obvio. Yo digo igual, ya. Me las voy a poner cortitas también. Porque hay que teclear. Creo que me gusta más para ti. Aparte el verde jamás me lo he puesto. Sí, yo creo que va a ser verde. Va a ser verde. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Vean, ya lo tenemos el rosa. Y las tenemos un poquito más cortas. Esta forma en la que siempre me he hecho. Me encanta. Es como almendradita. Miren, justo esa canción sería el soundfrag de este video. Pero bueno, estoy feliz porque ya son mis uñas naturales. Bueno, también tiene baño de acrílico para que me dure más. Y no se me rompa la uña. Aquí siempre ponen canciones buenísimas. Listo. La primera capa. Me dio su herido. Sí me gusta el color. Tenía miedo y todo como que no. ¿Sabes? Yo antes sentía como, bueno, como que me limitaba de varias colores. Como decía, ay no, a mí no me queda ese color. Y ya hasta que uno empieza a probar y experimentar nuevos colores, pues te das cuenta que eso no es tema. Bueno, yo siento. Sí, la verdad yo también me interesaba igual. Sí. No me atrevía. Estaba con puro rosa y blanco. O sea. Pero ya después me atrevía a usar más colores y me gustó. Sí, sí es padre. Blah, blah, blah. Proper name, place name, backstory stuff. Y vean qué bonito queda ya con las dos capas. Qué lindo. Bueno, listo. Vestis, ya quedaron nuestras uñitas. Vean. Estoy enamorada. ¿Quién lo diría que este color me gustaría tanto? Cute. Es que de verdad hacerte las uñas, bueno, a mí me da mucha felicidad. Y cada vez que las veo es como de serotonina. Me encanta. Me encanta. Vestis, vean quién se unió a nuestro día de chicas. ¡Ashley! Entonces, ahorita vamos camino a la plaza. Vean el make-up de Ashley. ¡So pretty! ¿A dónde va? Aquí. 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 Yo siento que Ashley se parece a Selena Gomez, ¿ok? Versión emo. ¡Ay! Se chivea. Base card. Vestis, pues ya llegamos al centro comercial. Y bueno, el plan es ir primero por una tapioca, algo para estar bebiendo, una drink. Y aquí están nuestras favoritas. Después vamos a ir a ver cositas. A ver qué encontramos. Y al ratito vamos a ir por sushi. ¡Qué gran día! ¡Qué gran día! Ya te acabo un día así. Oye, ¿creen cuál de estas otras te gustamos? A ver. Vean, hoy venimos... Bueno, en muchos de los videos estamos muy contrastantes. Pero vean. Estilos diferentes, pero cool. Los dos. Chicos, pues... Se nos cruzó un gastito de hormiga. Y ya vamos por la tapioca. Ay, no. Vamos a venir aquí, la verdad. ¡Ay, qué bonito se ve el cielo! ¡Sí! ¡Es muy bonita! Está muy lindo el clima, la verdad. Amamos. Bueno, pues ya pedimos la tapioca. Yo pedí una de matcha. Y aquí se dio una de... Y ya estamos esperando a que estén listas. Pero así, déjame... Les contamos cuáles fueron nuestras adquisiciones. Bueno, primero fue una tinta de labios. ¿Qué se ve así? Nos la vendieron porque nos la probamos. No, sí. Venos la. Y también, de lo mío, lo otro que compré, la verdad, fue restock de un gel de cejas que se me había terminado. Y tú... Y nos regalaron... Ah, no, no, no. Tú también compraste gel de cejas. Pero Ashley compró uno transparente. Que me estaba poniendo otra teneceras. Que me estaba haciendo pelona desde acá. Sí, se le caían. Y que se me estaba... ¡Ay! Ya están listas. Ya fuimos a recorrer esas tapiocas. ¡Qué rico! Y nos regalaron una... Cosmetiquera. Cosmetiquera. Porque había como una promo. Dios plan. Dios plan, verdaderamente. Ahora vamos a abrir nuestras tapiocas. ¡Qué emoción! Una, dos, tres. ¡Qué rico! Delicioso. Oigan, acabo de darme cuenta que nuestras uñas... Combina con el matcha. Bueno, les quería enseñar que sí salimos con dos adquisiciones. Pero ya quiero empezar a comprar más básicos. El primero es esta. Es pues negra. Lutirante. Y la segunda es una t-shirt blanca básica. Pero es que lo que pasa es que yo toda mi ropa es ombliguera y yo ya no quiero más ombligueras. Así que creo que fueron buenas compras. Acaba de ver algo que me gustó. Que es justo lo que estaba buscando. Que vean, es como un body. Tiene shortsito. Y vean, tiene mi espalda como rosadita. Está muy bello, la verdad. Me lo voy a probar. Bueno, ya estamos en un probado. Está muy lindo y me gustó mucho la calidad. Entonces ya nos vamos a probar. Y ahorita les enseño cómo quedarlo. Bueno, Betty, ya lo puse. Se ve algo así. Está muy cómodo, es así. Pero vean, como que esta tirita me quedó un poco grande. Y también siento que el carril no me quedó muy lindo. No sé, no me encantó. Pero estaba muy cruel. Oigan, y por poco no me lo pruebo. Qué bueno que sí. Y pues así pasa a veces. Pero recuerden que la ropa les tiene que quedar a ustedes. No, ustedes a la ropa. Entonces pues ya nos vamos a ir a comer sushi. Estoy funcionada. Ya saben que es mi cuñada favorita. Bueno, entonces ya estamos en el restaurante de sushi. Qué rico. No, no, no. Es que yo siempre tengo un poco de sushi, de verdad. Voy a pedir el mismo de siempre. Que es de camarón panizado. Tiene mango. Y tiene aguacate. También es el favorito de Ashley. Le hice adicta ese. Es que es lo mejor del mundo. Literal podría comer diario sushi. Qué rico. Pues ya llegó. Qué emoción. Vean, a mí me encanta cómo sale. Echarle chiles toreados. Palitos. Adiós. Y bueno, besties. Ahora sí como última actividad en nuestro día de chicas. Vamos a ir a Pilates. Me voy a peinar rapidísimo. Porque la verdad no me gusta hacer ejercicio con el cabello suelto. Pero hay que apurarnos. Porque no falta mucho para nuestra cita. Esta sería la segunda vez que voy. La verdad es que la primera vez me enamoré. Porque sí me gusta ir al gym. Pero una clase así tipo Pilates o tipo indoor cycling de vez en cuando me gusta. Este pinado siento que es mi favorito. Como cuando voy a hacer mucho abdomen o vas a estar acostada. Porque una vez me fui como con una colita. Y no, en primera no te puedes acostar bien. Se te aplasta toda. Aquí está la segunda colita. Nada más le voy a poner unos pasadorcitos para que nos dure. Y bueno, listo. Este es el outfit de Pilates Princess. Creía que fuera muy rosa. Y me voy a llevar un sucesito porque ya está siendo fresco. Pues vamos. Pues terminamos nuestra clase de Pilates. Lo que más me gusta es como que sientes tal cual el musculito trabajando. Te concentras más como en la técnica. Porque son movimientos muy lentos, muy específicos. Y es sobre todo mucha concentración. Mucho equilibrio. El gym también te ayuda a la postura. Pero en Pilates siento mi espalda súper derechita. Y me encanta. Me gusta y siempre termino como súper relajada. Bueno, de cualquier ejercicio terminas relajada. Pero no sé. O sea, como que conectas mucho, mucho, mucho contigo. Pues ahora sí, vámonos a la casa. Vamos a ir escuchando el nuevo álbum de Sabrina Carpenter. Amamos. Creo que es completamente las vibes de este video. Pues ya me bañé vestis. Y ahora sí vamos a terminar este día con una mascarilla. Esta es de sandía. Aquí va. Una, dos, tres. Uy, uy, frío. Frío. Muchísimas gracias por acompañarme en este video, en este día. Ya poniéndonos un poquito más dips. Creo que hubo un tiempo en donde no me gustaba o como que rechazaba mucho mi feminidad. Y este lado y energía de nosotras. Pero siento que cada vez lo abrazo más. Y veo todo el poder que está detrás. Chicas, la verdad es que siempre han sido mi lugar seguro. Y las amo. También amo que podamos estar juntas en esto. Y ahora sí, nos vamos a quitar la mascarilla. Y bueno, este video llegó a su fin. Espero que te haya gustado. Así como a mí me encantó grabarlo. Si te gustó, no te olvides darle like. Para que yo sepa que te gustó y seguir haciendo este tipo de contenido. Tampoco te olvides de suscribirte abajo donde dice suscribirse para que te hayas suscrito. Y no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Recuerda que tengo redes sociales. Tengo Instagram, tengo TikTok, tengo Twitter, tengo Pinterest, tengo Spotify. Y bueno, ya saben que los amo con todo, 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 todo mi corazón. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye besties.